¡Pap corta la grasa como por encanto, sin que usted tenga que restregar tanto! Sí, señor. Ningún jabón en el mundo deja sus vasos, latos y hojas, tan brillantes como PAP. Porque PAP es un súper detergente. PAP no es jabón. Por eso PAP no deja residuos jabonosos. Y PAP es más ligero que el jabón porque con PAP no hay que restregar tanto. Basta con que ponga su losa a relajar en PAP un rato. Luego, si le queda algún residuo de comida, lo sacan en el pañito de fregar. Así. ¿Se ha fijado usted? Casi sin tener que secar ni frotar, su losa ha quedado limpia y reluciente. Mañana mismo friegue con PAP, el detergente de más venta en Puerto Rico. Y compruebe que PAP corta la grasa como por encanto, sin que usted tenga que restregar tanto. ¡Mmm! ¡Qué maravilloso! Hace solamente 10 minutos que llegaste de la calle y ya me has preparado un plato delicioso. ¡Pero qué rapidez! Tú sabes que no tengo problemas con la comida. Con el maíz a la criolla libis, todo está resuelto. Mira qué lindo plato que acabo de preparar. Sí, este sí que es un plato exquisito, delicioso, fácil de preparar. Sí, señora. El maíz a la criolla libis es un nuevo y sabroso producto libis, preparado especialmente para ayudar a la agricultura en sus problemas. Está preparado con maíz tierno, pimientos maduros y una salsa compuesta por 15 ingredientes. Y es muy fácil de preparar. Basta calentarlo un segundo y ya no. Es muy sabroso con arroz, tortillas y ensalada. Y en otras muchas formas. Por ejemplo, con salchicha, como este delicioso plato que acabo de preparar. También es muy rico con hamburguesas, sopas o albombín. Así es que ya lo sabe mi querida señora. Ordene mañana bien temprano a su colmado varias latas del nuevo, sabroso, delicioso maíz a la criolla libis. Y no olvides, en productos enlatados si quiere lo mejor, insista siempre en la marca libis. Sí, señora. Usando el nuevo ace especial para Puerto Rico, usted puede lavar con agua fría. Con el agua tal y como sale de la pluma. En la seguridad de que la ropa le queda limpia, limpia. Auténticamente limpia. Lo mismo lavando a mano que en cualquier clase de máquina de lavar. Pues bien, esta limpieza completa y absoluta se la proporciona el nuevo ace especial para Puerto Rico. Aunque usted la ve con agua fría. El ace de Puerto Rico para lavar con agua fría. Qué bueno está. La ropa me queda limpia. Auténticamente limpia. El ace de Puerto Rico para lavar con agua fría. Qué bueno está. Pruebe el nuevo ace especial para Puerto Rico. Úselo para lavar con agua fría. Chiquita. ¿Qué ha visto nuestro cazador? ¿Acaso a Diana? Veamos. Cambia ahora para el real minero. Real está lo que se llama buena. Cambia ahora para el real minero. Real está lo que se llama buena. Real es sana y sabrosa. Alegre y espumosa. La mejor cerveza puertorriqueña de todos los tiempos. Cambia ahora. Guachéame. Como yo cojo al jíbaroeste estilo no mayor. Mister, usted sabe mucho de ese juego. No, broda. Yo soy un beginner. Pero si quiere jugamos un game por un pesito. Ok, mister. Déjeme pedir otra corona y pa'lante. Esto va a ser un jolope. Ven. La cerveza tiene algo especial. Si juro, lo que tiene corona es el sabor. Y el sabor lo dice todo. Vamos. Hablando de café instantáneo. En Puerto Rico, 8 de cada 10 prefieren Nescafé. Entre ellos, Rafael Hernández, que dice así. Yo tengo ya la tacita. Sí, señor. Llenita de Nescafé. No hay que hablar. El café más sabrosito para mí y para usted. Nescafé es puro café al gusto puertorriqueño. Por eso en Puerto Rico, 8 de cada 10 prefieren Nescafé. Tiene usted patas de cerdo, hígado de ternera y sesos de cabrito. Doña, si estuviera todo eso, sería un fenómeno. Yo lo que tengo es una carne muy buena. Buena. Buena está la India. Claro que sí. La India está buena. Buena, buena. India, la cerveza de Puerto Rico. Es la injury de los chiquitos para mí. Buena. Ahí está muy bien menos. Rae, lairse de la mayoría de los chiquitos, Hoy por hoy hay 212 diferentes organizaciones legítimas solicitando contribuciones del público. Todas merecen ayuda, entre ellas hay 109 que tienen que ver con la salud, como las 12 que se dedican al problema de los drogadictos en su fase de curación y tratamiento y las que ayudan a los ciegos, lisiados, sordomudos, epilépticos, leprosos, cardíacos y a muchos más. Gran parte de ellas se dedican al cuidado de los niños, como las 22 que se dedican al problema de la retardación mental y las 28 dedicadas a actividades para desarrollar el carácter. Muchas organizaciones y personas bregan constantemente con el cuidado y bienestar de los ancianos. Todas estas caridades merecen y necesitan ayuda y el ciudadano corriente puede dársela, ya que no es necesario que contribuya con cantidades fuera de su alcance si se utiliza el sistema de los fondos benéficos unidos, que hacen posible que una parte mucho mayor de cada dólar de contribución trabaje directamente en el problema que se requiere resolver. Hoy por hoy tenemos 212 diferentes campañas para levantar fondos, pero pueden reducirse a una sola con mucho menos esfuerzo y gasto total. Pida información llamando a Fondos Benéficos Unidos, teléfono 764-3838. O escribe... Alda arriba va el partido popular, Alda arriba adelante y con progreso, va brindando la justicia y la igualdad. A este pueblo que está feliz y contento, Alda arriba hacia la cumbre marchará. En su obra con empeño y con tesón, Alda arriba va triunfante, va subiendo, Alda abajo van los de la oposición. Somos niños borinchanos y hoy venimos a cantar, viviendo la nueva vida, esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Queremos que los papitos piensen antes de votar y que nos den nueva vida, esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Perre trae la nueva vida, Perre dice que lo hará, quiere un Puerto Rico bueno, esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Perre lo hará y en tu mano está. Una cosa tremenda, nunca se había visto aquí en Puerto Rico que ese fue el costo tan alto. El gobierno no ha hecho nada, ha hecho respaldarle al rico, pero no al pobre, no a la clase media como nosotros, que nos hemos perjudicado. Quizás yo no lo vea, pero quizás mis hijos lo vean. Puerto Rico va a ser un fracaso si seguirnos con este castigo que tenemos. Puerto Rico está en crisis. Póngalo en marcha de nuevo. Únase a Rafael Hernández Colón. En 1978, un político puertorriqueño llega a Nueva York. Va a testificar ante las Naciones Unidas sobre el estatus de Puerto Rico. Pero antes, en un lugar secreto, ha acordado una reunión con representantes de un gobierno extranjero para redactar una resolución que le quitaría a los puertorriqueños sus derechos como ciudadanos americanos y forzaría a los Estados Unidos a convertir a Puerto Rico en una república antes de celebrarse un plebiscito sobre el estatus de la isla. ¿Quiénes eran estos hombres? Juan Maribrás, presidente del Partido Socialista puertorriqueño. Raúl Roa, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Ricardo Alarcón, embajador de Cuba ante las Naciones Unidas. Rafael Hernández Colón, del Partido Popular de Puerto Rico. Piensa sobre esto. ¿En manos de quién confiarías tú el futuro de Puerto Rico? Para Carlos, Puerto Rico es primero. Este cielo es libre y es libre la mar, porque yo no puedo tener libertad. Quédame contigo por donde tú vayas, quiero que me enseñes un nuevo mañana. Somos de esta tierra, somos más un pueblo que me enseñaron. Que en su propio suelo se sientan seguros. Que sus hijos se van que azul es el futuro. Nuestro es el futuro, nuestra es la verdad. Nuestro es el derecho a la libertad. Nuestro es el futuro, ¡Nuestro es la verdad! ¡Nuestro es el derecho a la libertad! ¡Nuestro es el futuro! Los trabajadores y el pueblo puertorriqueño en general tenemos una alternativa, la independencia y el socialismo. La única alternativa real para salir de la crisis y dirigirnos hacia el progreso verdadero. Apoya tu partido y tus candidatos. Asiste a la Asamblea Socialista del 27 de junio en el Parque Sixto Escobar a las 11 de la mañana. Y recuerda, del Escobar al Cerromar. Un mensaje del Partido Socialista puertorriqueño. Abacus, llegó Navidad. Abacus, me voy a comprar. Especiales válidos hasta este sábado. Juego de vasos de 33 piezas. Ideal para fiestas o regalos. Ahora, 4.99. Bulera de 27 piezas. Apropiado para las fiestas que se avecinan. Ahora, 4.44. Abacus, ¿dónde están los descuentos? Abacus, abacus.